Estamos transitando un trabajo discográfico que realmente cada vez que lo vamos escuchando los oyentes del otro lado dicen Che, que bien que suena La Zurda, una banda jovencita pero no por joven de tiempo que se inicia 2019 con este trabajo llamado Llevar la Contraria, está tremendo este trabajo Y entre la patria, entre sangre que estamos escuchando, anduvimos también con hijas del desorden, lecciones del pasado, que buen trabajo discográfico, me vuelvo a repetir, casi tirando flores En estos momentos me parece, me parece que le puedo decir buenos días para nosotros, acá buenos mediodías, pero para la gente de España, le voy a decir que me sitúe ¿Dónde está Roy? Te escucho Roy, buen día, buenas tardes para ustedes, buena merienda quizás ¿Qué tal tú casi? Estamos en horario de merienda Estoy con un buen grueso de la banda, con Oscar, que es el otro cantante Bien Con Gosto, que es el guitarrista, y con Cerva, que es el bajista Muy bien, o sea, somos, vos me vas a decir bien la formación para los oyentes, nos conozcamos un poco más, pero somos cinco integrantes, ¿no? Más o menos Seis, exactamente Seis, exactamente Roy, nada, felicitarlos, porque la verdad que desde que nos presentaron este trabajo 2019, digo, wow, qué bien que suenan ¿Cómo están? ¿Dónde están en España en estos momentos? ¿En la sala de estudio? ¿Cómo están ustedes allí? ¿Cómo está la zurda hoy? Hola, buenas Lucas Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Bien Gracias Ahora mismo estamos en nuestro local de ensayo Muy bien Estamos aquí, en Madrid, nos hemos recluido aquí porque fuera hace bastante calor hoy Está bien Está el infierno hoy en Madrid Muy bien, mirá vos, musicalmente, ustedes ahora Madrid, y además de hacer mucho calor, me imagino, bueno, nada, tiro una parte futbolera, no sé si son del Barça o del Real Madrid, pero bueno, hay festejos allí, ¿no? En la liga española Somos de Madrid, pero somos de Carabanchel, somos del Atlético de Madrid Atleta Aquí hay un solista Bien, bien, bueno, cuéntenos un poquito, hagan que conozcamos un poco más de la zurda, vengo compartiendo llevar la contraria y decíamos con los amigos que estamos en la radio, che, qué manera de presentarse, ¿no? Primer trabajo discográfico, acá está, tomá, somos la zurda Porque realmente todos los temas tienen un contenido social tremendo, chicos Muchas gracias Muchas gracias, lo primero Bueno Venga Sí, es que todos venimos de bandas que siempre hemos tratado estos temas en nuestras canciones Bien Y la verdad es que el recorrido que llevamos estos años prácticamente siempre ha habido denuncia social y quizás puede que en esta banda incluso sea la que menos Estamos también con temas más personales, igual hay más un 50%, ¿no? Sí Porque ya te digo que venimos de bandas en las que sí que hemos tratado mucho más esos temas más directamente incluso Y esta vez nos hemos centrado mucho en sacar otra parte de las letras que no habíamos tratado tanto Bien Sí, piensa que para nosotros la denuncia social y el mensaje tanto social como humano es como entendemos la música, no la entendemos de otra manera Siempre que hemos hecho música, el enfoque del mensaje, la letra tenía que ir por ahí Y vos sabés que para nosotros somos una radio un tanto independiente y mayormente estamos en el género del rock Y siempre decimos, el rock tiene esto del no, ¿viste? Siempre es el no Por una cuestión de canciones de protestas y demás Por eso también cuando empecé me mostraron llevar la contraria de la zurda Como decimos acá, en cierta manera digo, wow, me voló la peluca Vengo escuchando, me gusta mucho la música que no tiene fronteras la música en sí Y con España, qué sé yo, varón rojo También escape, escape viene muy seguido a la Argentina Ustedes estaría genial, ¿no? Buah, sería un sueño Sí, claro Ojalá, ojalá Ojalá Fuegos complicados, pero ojalá algún día Ahora yo veo complicado tocar hasta en Barcelona Sí, ¿no? ¿Cómo los trata este confinamiento? Bueno, ahora un poco mejor Hemos pasado por unos meses muy complicados Pero ahora el verano está dando un respiro acá Está, está, sí Todo es muy incierto, la verdad es que no sabemos muy bien qué va a pasar Y musicalmente también nos ha obligado, no solo a nosotros, a todo el mundo A hacer un parón en lo habitual y buscar otras vías para mostrar la música Para no parar Tal cual Esa era una de las preguntas que teníamos ¿El domingo pasado fue o el sábado que tuvieron la presentación de llevar la contraria por streaming? El domingo El domingo Y cómo se sintieron en este nuevo modo de mostrarse, ¿no? Porque es como dicen ustedes Hoy por hoy todo, todo el planeta tiene este stand-by en todo lo cultural Y hay que reinventarse Y estar en vivo por streaming también te da esa posibilidad que yo acá, desde Río Colorado, lo podía ver, por ejemplo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, primero, soy Gonz, soy el guitarrista, soy de los pocos músicos de la banda, así que Saludos Con gente del rock, seré yo el que te responda Sobre todo aquí ha habido un momento que encima nosotros como banda nos ha pillado el confinamiento en un momento muy malo Habíamos hecho el concierto de presentación en Madrid Y a los 15 días se declaró el estado de alarma Que fue justo cuando ya teníamos nuestros primeros conciertos fuera de Madrid y todo esto Pues fue parar y ante el aburrimiento y la desesperación Pues surgió lo de hacer el streaming Que también, vamos, teníamos toda la sensación eso, de que era un momento de intentar abrir la banda No solo en Madrid No, intentar que nos viese el mayor sitio de gente posible Que era lo de internet Y vaya que sí, vaya que sí también, ¿no? Porque creo que ustedes mismos se dan cuenta Que por lo menos acá en la Argentina ya tienen muchos seguidores, mucha gente que va para adelante con ustedes Y cuánto tiempo, más allá de la trayectoria, hoy decíamos La zurda tiene este trabajo 2019, pero hay un pasado musical de todos sus integrantes, impresionante Pero, ¿hace cuánto que son la zurda? ¿Dos años? ¿Tres? ¡Uh! Aquí hay conflicto Bueno, no hay una fecha de institución Yo calculo que unos, entre dos y tres, o sea, unos dos y medio, te diría O sí, quizás, quizás ya más cerca de los tres años, sí Bien, bien, bien Desde que empezamos a tocar juntos, sí, pero desde que entró Roy Claro, es que, es que sabes lo que pasa Que en el fondo venimos de tocar juntos en diferentes bandas Entonces la unión fue como muy, muy natural Claro Entonces no te podías ver en qué momento Igual, no sé en qué momento le pusimos ni siquiera el nombre El nombre fue el nombre Claro, pues 2018, pues jolo un poquito más Claro Y ya está Y salió, como veníamos de eso, de bandas en las que ya estábamos juntos Pues es que es difícil saber cuándo Sí Cuando empezó No, pero bueno, saber que, por ejemplo, 2 barra 5 para negociar ahí Entre dos y tres, negociamos dos y medio Digo que esta carta de presentación con estos temas Realmente tiene mucho más, ¿no? Me imagino que, como vos decís, vienen de antes Se conocen de mucho Quizás armaron un álbum Pero capaz que tienen muchísimas más canciones para presentar Que de a poco van a ir posteriormente saliendo, ¿no? Me imagino Sí, porque el disco lo grabamos casi Sí Medio año antes de que saliera Y lo habíamos compuesto un año antes de que saliese Sí Claro O sea Recontrafilados Sí, retrasamos la salida del disco por cuestiones, bueno, de todo Por fechas Por cuestiones personales y también colectivas y por cuál era la mejor fecha Pero un año antes de que el disco saliese los temas existían Tremendo Tremendo Y ahora ante la situación, pues lo que te decía Gonzo, ¿no? Que como no podemos presentar el disco como teníamos planeado este verano Pues estamos ahí un poco a la espera de ver qué hacemos Si intentamos presentar en algún momento Si se vuelve a dar la situación de poder tocar O si ya tenemos que centrarnos en otros trabajos Y empezar a componer O mejor dicho, empezar a cavar ideas que ya están ahí Porque sí que hay ideas ya en composición Claro Lo mejor que le puedes dar a un músico es tiempo Claro Y este confinamiento, otra cosa no Pero tiempo, hábil un montón Sí, sí La idea también de recrear todo el tiempo O a la misma vez Por ahí también esta parte de aislarse O confinarse Tiene su aprendizaje Como todo debe tener un aprendizaje Yo me preguntaba Por ahí no queriendo saber la edad promedio que tiene la banda Pero sí digo desde España Que tiene mucho de rock O quizás si tienen espejos con bandas de rock de Argentina ¿Qué influencias tienen a la hora de escribir? Porque noto relatos, noto poesía, escritores Que están dentro de todas estas letras que ustedes tienen ¿Cuáles son las influencias en general? Ponga usted Hombre, musicales aquí es que Claro, hemos escuchado mucho rock argentino Ajá Esto es verdad que Yo me acuerdo Quizás lo primero serían todos tus muertos Yo creo Tremendo Mira vos Adela Fundamental Y luego La renga ¿Cómo se llama? Yo mi banda Sí Mi Árbol Vos sabés que conocemos uno de los integrantes Edu Smith Justamente El Edu es un gran amigo de Río Colorado De toda esta parte Acá hay una productora que se llama La Citroneta Producciones Y supo traer en ese caso a Edu varias veces a este lugar Le vamos a decir que traiga la surra Bueno, bueno, bueno Nunca no juegues con nuestras ilusiones No No, no Árbol se me pasa el corazón Sí Árbol es una banda que regresó ahora a Árbol Regresó Sí, sí Estoy Vamos Les sigo bastante Soy bastante fan Mira vos A mí me enseñó El piso que es de Córdoba De allí de Argentina Y me enseñó Un día un grupo que estoy flipando Que se llaman Hiper No, ¿cómo es? Hiper Candombe Ajá Que son del Charlie Claro Del Charlie Del Charlie progresivo De la máquina de hacer pájaros Hiper Candombe es un tema Justamente Máquina de hacer pájaro Ese dijo Mira vos Mira vos Qué buena onda Bien No conocía a ellos Me flipé mucho Mira vos Sí, aquí ya tenemos también Pues eso Influencia de rock argentino Ya te digo Lo hemos escuchado Luego también Tener un integrante aquí en la banda Bueno, dos Mejor dicho Porque tenemos a otros en las sombras También en el centro Y se nota Se nos nota ahí un poco También Roy trajo Trajiste los versos ¿Sabes? Para el tema Y Tengo mucha influencia de mi viejo De escuchar a mi viejo No me ponía a mi viejo La media Es casi de 40 El grupo Ah, muy bien Bueno, somos contemporáneos Saludos Yo ya peino canas Tengo 4-1 Por eso decía Por ahí capaz que escape Para mí Es una de las bandas Que he escuchado mucho Barón Rojo También Hoy por hoy Me gusta mucho Mafalda Es una banda Que anda No sé si por ahí Ustedes ¿Eh? Sí, de hecho En el disco de Mafalda Sí Laboró Perdón Tuve una colaboración En el disco de Mafalda Son bastante colegas Y hemos tocado con ellos Alguna vez Con otras bandas Hemos coincidido Qué buena banda Lo montan bien Aparte que estuvieron por allí Hace poco, ¿no? Sí Estuvieron el año pasado Yo creo Sí, sí Estuvo el año pasado Mafalda por la Argentina Nosotros venimos siguiendo También la carrera de ellos Por eso decía Son contemporáneos ustedes Quizás Por eso me lo acabas De responder en esto Y qué buena onda Sí, sí De hecho nosotros Vamos Roy y yo Coincidimos con ellos Justo cuando empezaban Mira Bueno, sí, sí Y Gonzo también Ha tocado con ellos Claro Con nosotros Con Iracho Y hacían de teloneros Para que vean Claro Y me acuerdo De quedarme al bolo O sea Al concierto Y flipar De decir Hostia Es que eran muy cabales Eran muy jovencitos Y ellos ya Como un tiro Aquello Y con estructuras musicales Muy raras Que decías tú Hostia Esto arriesgan un montón Y la verdad es que No sé Les está saliendo bien Sí, sí Mola 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 Ustedes Creo que ustedes Van por buen camino Chicos Es una de esas bandas Que gustan mucho acá Y creo que Con el correr del tiempo Viste que el tiempo También tiene esto De De Siembra y cosecha ¿No? Y creo que este primer trabajo Es tremendo Para Con el correr Porque también los agarras Esta pandemia ¿No? Pero creo que si no Podrían Tranquilamente Más que presentar Después de a poquito Armando giras ¿No? Sí Es independiente Es independiente Este trabajo Sello discográfico ¿Cómo armaron Todo esto Ustedes? Totalmente independiente Bien Lo autofinanciamos Todo Y lo hemos lanzado Nosotros No hemos trabajado Con ninguna disquera Ni con nadie Lo hemos hecho Nosotros Más satisfactorio Todavía ¿No? Quizás Sí Pero sí Y la verdad es que sí Sí Qué lindo Qué lindo que es Escucharlo Qué lindo que estén Todos juntos La verdad que Nos agrada mucho Nosotros desde que Empezamos a escucharlos Los seguí en Instagram Y digo ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedo preguntar? Cuando vi el streaming Dije Lo quiero ver Y después digo Y se dio la charla Saluden a Dani Si anda por ahí Dani Gracias por la buena onda Al toque nos hizo Nos contactó ahí con Roy Ahora veo que están todos ahí Qué decir Nosotros más que agradecidos De esta nota Y de hacerlo conocer También aquí En nuestro país Argentina En nuestra comarca Y bueno Agradecidos Ojalá vaya para adelante esto Ojalá Ojalá Y Luca Tenemos que agradecerte A vos El que Estés moviendo Ahí Para nosotros Realmente es un placer Poder estar en esta entrevista Y que Y que se esté escuchando En Argentina Es muy lindo Y la estamos grabando También Así que la vamos a subir Al canal de YouTube Porque lo que hacen ustedes Está muy bueno En serio Y más allá de tirar las flores Y demás Uno le desea El mayor de los éxitos Más aún En esta época Que se tienen que reinventar Con un trabajo Hoy está cumpliendo Hoy está cumpliendo años 55 años Para nosotros O para mucha gente Rockera que estamos acá Casi celebrando El cumpleaños de Santiago Segura 55 años Para nosotros Torrente Noches y noches Mirando esas películas No ¿Sí? ¿Cómo? Sí, bueno Es peculiar Porque para nosotros Torrente Es La representación De Uf, qué complicado Contestarte esto Lo que pasa es que También lo llevo A un contexto Hoy en la actualidad Torrente Pero nada Lo llevaba Yo soy 40 Qué sé yo A los 20 Lo habré visto Torrente Más o menos Tengo segura Aquí Hay una historia Que viene más atrás Porque es El hombre Del Del día de la bestia Claro Aquel titán Dios Que No sé si conoces Esa película Si no la has visto Es Una de las mejores Del cine español Sin lugar a duda Y ahí es cuando Diste La frase Soy satánico Y de Carabanchel Y de Carabanchel Y entonces Con esa frase A nosotros Nos ganó Sí, nos ganó Y nos perdió Claro Santiago Segura Para nosotros Es el heavy Del día de la bestia Pero Sí Pero luego me enteré Que no le gustaba tanto El heavy Claro Ya Muy bien Muy bien Sí, hoy estaba cumpliendo años Y se me vino así Digo Uff Casi todo alineado Y qué lindo que también Esta conversación Está saliendo bárbaro Chicos Más allá del delay Que hay Y la buena onda ¿Qué sigue después de esto? Allá casi Llegando a las 5 17 30 horas ¿Qué hacen después? ¿Cómo es el día Hoy de ustedes Craneando todo Tratando de ¿Qué hacen un día? Como hoy Y posteriormente Claro Aquí hay diferentes realidades Sí Acá Se relee Lucas Algún padre O dos padres Que vienen Bien Que van a nacer Los hijos Bueno Realmente hoy Por ejemplo Aprovechamos para cuadrar Varias entrevistas Bien Y también porque Tenemos que planificar Varias cosas Que vinieron derivadas Del concierto En streaming Bien Y ahora mismo Tenemos un poco Las alas cortadas Estamos intentando Hacer movimientos Pero no nos atrevemos A dar muchos Pasos demasiado atrevidos Porque No sabemos si es pasado Del verano Que acá en septiembre Se va a terminar el verano Y no sabemos Qué va a pasar Con la situación De la pandemia Así que mientras tanto Lo único que vamos a hacer Es componer E ir creando Tanto desde casa Como cuando nos vemos Está perfecto Y sí La verdad que Mirar Hacer un futuro Es muy difícil Con todo esto Pero bueno Los veo unidos Los veo contentos Su primer trabajo discográfico La verdad que merece Felicitaciones Está bueno Que sigan En la difusión Así que Desde acá Desde la Argentina Desde Río Colorado La Dela Provincia de Río Negro Chicos Acá somos casi El comienzo De la Patagonia ¿No? Así que es un sector Muy lindo Que bueno Que algunos allí Lo pueden llegar a conocer Estamos cerca de Neuquén Bariloche Bahía Blanca Ahora Sí Para mí Este es el paraíso Porque seguro Que estáis fresquitos Sí Acá hace mucho frío Justamente hace 15 20 días Caen una Nosotros estamos Diferentes a ustedes Cuando ustedes entran Cuando usted entra Nosotros salimos Y así Pero sí Unos fríos Tremendos Vienen haciendo Sí Yo prefiero El frío Esta temperatura Aquí está haciendo 35 grados Es que me muero Del calor Qué lindo ¿Cómo se llama? Bah ¿Cómo se llama? Es decir A mí me tocó por ahí Quizás visitar un país Como México Y la cerveza Le decíamos Una chela Bien fría Allí ¿Cómo le decimos? Acá se le dice Tercio Ajá Una O Depende después De la cantidad Bien Pero una caña Un tercio Una birra Un tercio Me gustó Me gustó Chicos Para cerrar Les agradezco Queda algo más En el tintero Cuéntenme ustedes Porque los micrófonos Están abiertos Y ojalá Esta no sea la última Sino que sea la primera De muchas más En el crecimiento De la zurda Bueno Luca En el tintero se va a quedar Que nos vayamos a Argentina Qué lindo Seguro Qué lindo Ahora mismo Lo único que Lo dijiste Y ya nos quedamos Con eso Así que Es materializarlo Sí Sí, sí Ojalá Y creo que sí Es cuestión de ver Qué pasa Cuando esto finalice Y después proyectar Yo creo que Hay mucha calidad musical Ahí Y sé que van por más Sé que se están rozando Ya Si están ahí Con amistad Mafalda Y demás Ya saben Cómo es el público Argentino Y acá van a andar Muy bien Me voy a despedir Con La Patria Que tiene un arranque Describime Describime un poquito Si no molesta Por favor Bueno El arranque este Es traído De la película Martín H Bien Y bueno Eso fue Lo sacamos Porque de alguna manera Todos tenemos El mismo punto de vista Con el término patria En mi caso Yo lo arrastro De la vivencia De mi familia Especialmente En Argentina Donde Donde Está ese Ese doble filo De la navaja En el que Queres a una tierra Pero al mismo tiempo Ves cómo la manejan Y Y Sentís que No puedes Querer a la patria Porque al final La patria te acaba hundiendo Y acá en España Algunos tenemos El mismo sentimiento No solo En mi caso Con Argentina Y bueno Creo que Ese extracto De la película Martín H Define exactamente Lo que queríamos decir En la canción Y después nos lo llamamos Al swing A un swing rock Tremendo Tremendo Fue uno Si no fue el primer corte Que escuché Después me fui con Resistimos Me fui a la tempestad Y ya Me escuché todo el disco Realmente En una noche De buen rock Y buenos vinos Recuerdo esa noche Bien ¿Alguna banda Para recomendarme Que por ahí Están ahí Colegas de ustedes Que por ahí Conozco Mafalda Conozco La Zurda Pero ustedes me dicen Mire Por ahí compartimos escenario Con tal o cual banda Que quizás acá Nos conozcamos ¿Tienen alguna banda Para recomendarnos? Cercana Tenemos Kamikazes Ajá Lo Eh Después No sé Hombre Yo La de mi compañero De piso Que también es argentino Bien Se llama Limando Limando Muy bien La banda Ahí argentino Pero afincado Aquí en Madrid Y Esto Hombre Voy a decirlo yo Voy a decirlo yo Y hay un grupo Fantástico Te lo puedo asegurar De música Instrumental Que hacen escallas Y se llaman Escalones Uff Impresionantes A mí No solo porque Nuestro guitarrista Y los vientos No sabes Bueno Te metiste En un tema Que me encanta A mí me encanta Lo instrumental Los vientos Como Dancing Mood Escucho mucho Los Scalatize Qué sé yo Scamaleon Hay tantos Que a mí me encanta Así que La estoy agendando Repetímela Escalone 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 Bien Instrumental Con ska Y distintos vientos Tremendo Me encanta Escalone Ya la agendé Ya está La tengo Pasamos O sea Tuvimos una época Tocábamos Tocábamos Varios temas De ellos En el repertorio Mira Qué bien Lo bueno que tiene Ese repertorio De No se distingue Cuáles son estándar Y cuáles son propias Y ellos tienen Temazos También Grupo de amigos Que son muy buenos Acá en España Y muy conocidos Que se llaman Zo Como Zo De Zoológico Con dos O Exacto Z O Y mezclan Electrónica Con Con música Rock Popular Lo mezclan Todo un poco Y son Cantan en valenciano Y cantan en valenciano Que es una de las lenguas Que tienen aquí en España Que tenemos en España Muy bien Y me recomendar También a un rapero Que colabora En nuestro disco Que se llama El hombre viento Y que hace un musicón Impresionante Y unas letras Guapísimas Vi varios invitados Pastor también Sí Bien Está Pedro Pastor Y Cogimos también La voz de su padre Luis Pastor Mirá vos En Albert Desorden Sí Qué bien Qué bien Qué linda charla Chicos Gracias La verdad que estoy Me alegraron el día Estas cosas Compartir música Y no solamente música Porque estamos compartiendo Tiempo de vida Siempre decimos Gracias por dejarnos Subir a este Colectivo musical Y la verdad que Les deseo Lo mejor de corazón Chicos Muchas gracias Gracias Lucas Y qué lindo Ojalá cuando Cuando estén Por venir para la Argentina Uno pueda ir Y darnos un buen abrazo Con un buen Con un buen asado Con duda Por supuesto Eso también Eso también Eso lo segundo Sí Totalmente Gracias a todos los zurderos Y vamos por más zurdos Vamos por más zurdos Vamos llevando la contraria Vamos carajo Aguante Bueno Nos despedimos entonces Gracias Nos despedimos con la patria ¿Les parece? De acuerdo Perfecto Bueno Gracias Ustedes se despiden Los dejo a ustedes Que saluden A todo Río Colorado La Adela A toda la Argentina Ustedes cierran esta nota Con su saludo Y engancho yo Enseguidita La patria ¿Les parecen? Los dejo Que se despidan Perfecto Pues nada Un saludo aquí Desde Madrid Desde Carabanchel La zurda Saludando a toda Argentina A Río Colorado Y por supuesto A Lucas A tu programa Muchas gracias Por llamarnos Y por compartir Este rato con nosotros Muchas fuerzas Ahí para Argentina En todo caso